Queridos hermanos, su voz es su voto. Juntos se puede. La Hillary sigue el rollo a todos los mexicanos, a todos los latinos. Impresionante, creo que han sido unas elecciones bastante distintas, bastante ortodoxas se podría decir, comparadas a las demás. Pero creo que el resultado va a ser positivo, va a ser lo que esperábamos, creo que todos hemos estado un poco asustados con lo de Trump. Pero creo que las cosas van a salir bien y Estados Unidos siempre va a salir fuerte en la decisión que sale. Obviamente, él apoya a todos los latinos. Y obviamente, por favor, exacto, los latinos ya saben no. Parte de eso, una mujer tenaz y ha estado, she's been around en tiempos muy buenos para el país, y tampoco tiene un porno muy bueno, tiene la experiencia. Entonces, esperamos pues que ella sea la persona que llegue a la presidencia y que pueda aportar al beneficio de los latinos aquí en Nueva Estados Unidos. La primera presidenta mujer. Muy chiquita bebé. Hillary Clinton, besito. Para nosotros es un placer tener como presidenta a Hillary Clinton. ¡Hillary! ¡Arriba Hillary! Yo no te cambio por ninguna, por ninguna, por ninguna. Porque tú eres la más dura, la más dura, la más dura. Porque tú eres igualita a mí y la mitad de ti soy yo. Porque tú eres lo que yo pedí y mira cómo se me dio. Yo no te cambio por ninguna. ¡Hillary! Vota por Hillary. ¡Oh, oh, oh, oh! Porque tú eres la más dura. Hillary estamos contigo, con nuestro voto, tú cuentas, tú vas a ser nuestra voz, estando en la presidencia.